Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de canal 14 con las noticias más destacadas este primero de mayo. Este primero de mayo, día de las y los trabajadores, el presidente se reunió con líderes sindicales y trabajadores para dialogar sobre las reformas aprobadas y el impacto económico que han tenido en los trabajadores las medidas en materia laboral aplicadas este gobierno, como la eliminación de la figura del outsourcing, el aumento al salario mínimo, la incorporación de más de 60 mil trabajadores del hogar al seguro social, así como dar seguridad social a nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Actualmente en México 59.8 millones de mexicanos en edad laboral tienen un empleo. En cuanto al desempleo, el país registra una tasa de 2.5, la menor a nivel mundial y la más baja históricamente a nivel nacional. Siguiendo con la celebración de este día, el presidente López Obrador firmó el decreto por la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual busca garantizar el derecho de los trabajadores a contar con jubilaciones suficientes y dignas. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, recordó el compromiso que tiene el gobierno para que este primero de julio se pague la primera pensión correspondiente al 100% del último salario del trabajador. Y agregó que a mediados de mayo se abrirá una ventanilla única en el IMSS, ISTE y las AFODES para brindar información a los trabajadores y pensionados sobre cómo se aplicará esta reforma y los beneficios que les otorgan. El campamento pro-palestina instalado el 17 de abril en la Universidad de Colombia fue extinguido ayer por la policía de Nueva York, en Estados Unidos, por petición de la misma institución, quien desalojó y detuvo a más de 300 manifestantes que tomaron el histórico edificio Hamilton Hall el 30 de abril. En este sentido, el presidente López Obrador cuestionó que medios como el Reforma y la Televisión no dieron tanta difusión a estos hechos como otros más similares que pasaron en otras universidades del mismo país. También destacó que aquí en México se prohíbe y está en contra de la represión a las protestas sociales. Esta y más información al punto de las 6 por informativo 14.